...parte y conducto del sonido caricia para todas las chicas que le hacen cariñitos como al famoso Romer ¿Dónde está el Romer? Ya se nos espantó Bueno, le mandamos el saludo a él y por supuesto a su novia y muy en especial el día de hoy a la ENFE El día de hoy a la licenciada en enfermería Vamos a bailar el tema titulado La Cariñosa ¡Vamos a ir a la! ¡Romer966! ¡Y los chulos del alto! ¡Cariñosa! ¿Sí te acuerdas de este tema, ingeniero? ¡Los chulos del alto! ¡Cocho Pipi Rudy! ¡Medio Metro Betito Bibi! ¡Julio Mixa, Jay Cana! ¡Patachín! ¡El Babazo Mío! ¡Para Gatito Telescrap y Leo! ¡Jueganos! ¡Loco Peque! ¡Exótica Beba! ¡Beba Plus! ¡Chulos bien chulos! ¡Tú la chulita Carlita! ¡La cariñosa la Carlita! ¡Ja! ¡La cariñosa! ¡Me dicen que! ¡Me dicen las amigas que en verdad la aprecian! ¡La brava a la cumuliché! ¡La más bonita! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me dicen los muchachos y le dan una flor! ¡La gran un termómetro! ¡La coquetona! ¡Creativos del saludo extraños carnavitos condo! ¡Ahí está su rola! ¡Janet Jiménez! ¡Que me paso sonando con ella! ¡Mi locura de amor! 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 ¡Este tema para la doble R! ¡Mi locura de amor! ¡El tema que le queda como anillo al dedo! Impresionante La cariñosas Este tema para la famosa Alexa Colonia Libertad Nos acompaña Sonido a la mosca, gracias Davis T Robert 966 Lexter TV De la hermosa Jenny Mejía Ay, el de que otro Cuando camina Lleva su movimiento Melodía de cú Cuando sonríe Parece su sonrisa Paisaje de sol Cuando me mira Yo siento ser el dueño De una gran fortuna Por eso es que pienso Que ya es mi locura Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Mi locura de amor Este tema para el gatito min, organización Caricia María, sonideros de coraza, maniáticos, PSK, chicas MDX, Gabi Jiménez nos acompaña, el famoso Teo Cholco, intrépidos forever hoy con el pollo perico, mamá lucha, caral, bien, lo bueno, ¿cómo dices? Mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor, porque yo la quiero, mi locura de amor, mi locura de amor, y me desespero, gracias. Toda la bandota de Facebook, gracias Davis T, y Tani, gracias Sonido La Mosca, chulos del alto, gracias Roma y 966. Producciones Pauli, muchísimas gracias, para el Nachis y su domadora, la famosa Garot, para el bendito mix y su tóxica, otra, y jamón, su humildo, solo, solito, jefe Maya y su belleza, y más bella, y soxica. Para Muéganos y su esposa Ducis, Romer y la hermosa Beba Plus, sí señor, chulos del alto esta noche. Soy cariciero de corazón, vamos a bailar, gracias Chalanillo, las chocohardillas, hermosa Bey, ahorita hay que cargar este pedo. Vámonos a casa, gracias. Para la gente de Santa Marta y Daco, Puebla, siempre caricieros de corazón, los niños conca desde los reyes, la ni chisalza, mi compadre Yogur. Mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor, mi locura de amor, porque yo la quiero, mi locura de amor. Qué bonita rola, Jonathan Carrera ahí en el cielo, sí señor. Creador y diseñador de sonidos carícias. Los hermanos Carrera, se va. Cumbia, 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 el fantástico sonido carícias. Poquetona, te dicen por ahí, más que importa en silamco. Agoniza ese voz, para Juan del Rincón, fue Juan del Rincón, sí señor, el día de hoy. Cariciomanía, organización doble K. Estoy loco de amor, estoy loco de amor, porque yo la quiero. Para Diego Barrio de La Lupita, el azul trece, Héctor, Tom Baita, creativos del saludo. Agoniza y se va Betito Mix Y su tóxica Si señor, el día de hoy Muchísimas gracias damas y caballeros Nos vemos la próxima